Música Bueno, soy producto de un hogar disfuncional, donde mi padre se separa de mi mamá cuando yo tengo dos años de edad. Y a la edad de 13 años, creciendo en un hogar de incertidumbre, preguntas sin respuestas, una autoestima destruida, caí en la adicción a las drogas. Y comencé a visitar círculos sociales que lamentablemente hundieron más y más mi vida en el dolor que tenía de mi pasado. Hasta que en 1993, luego de una sobredosis que me da y un accidente automovilístico que tengo, me encuentro con el hombre que se encuentra, Pablo Camino a Damasco, que le llaman Jesús de Nazaret. Y ahí comienza un proceso de restauración que trae como resultado lo que hoy día soy. El resultado de haberme encontrado con un dios alfarero que creyó en mi potencial y reconstruyó mi vida. Y básicamente, al día de hoy, pues, soy el resultado de haber pasado por ese proceso de alfarería. Una cosa que aprendí en el proceso de crecimiento y madurez es que Dios hace grandes cosas, pero también me invita para acompañarlo y que yo pueda emprender cosas a través de él. Toda la información que tenía cuando pequeño era solamente lo que Dios podía hacer. Dios abre el mar rojo, Dios desciende codornices, Dios da maná, Dios hace que llueva, pero nunca me enseñaron la otra parte, lo que yo debía hacer. Una cosa es lo que Dios puede hacer y otra cosa es lo que Dios quiere que yo haga. Y en el proceso de reconstrucción me di cuenta de que Dios quería involucrarme en sus planes y hacerme parte de su agenda. Yo abro el mar rojo, pero tú pasas y caminas en seco y disfrutas del momento. Yo desciendo el maná, pero tú lo vas a saborear, tú lo vas a masticar y vas a hacerlo parte de tu alimento. Así que quiero involucrarte. Y cuando llegué a la iglesia, llegué sin nada. Llegué con un pantalón corto, una camisilla, no tengo estudios, no tengo amigos, no tengo ahorro, no tengo futuro, no tengo vida. Hasta que llegué y me di cuenta de que él era el Dios que tiene la llave de todas las puertas y cuando él abre una puerta no hay hombre que la pueda cerrar. Así que me fui a una maestra y le pedí que me ayudara. Se me había olvidado multiplicar correctamente. Me senté con él y me enseñó otra vez de manera elemental lo que era un número mixto, un número entero, un número casi entero, una llana, una esdrújula. Bueno, casi estudié nuevamente. Y terminé el noveno, terminé el cuarto año y llegué a la universidad. La gente me preguntaba, ¿cómo lo hiciste? Tiene que haber una fórmula, ¿cuáles son tus contactos? Sencillamente aprendí a conocer a Dios como un padre. La imagen que tenía en mi mente era muy equívocada. Pensaba que Dios era un jefe. Hasta que lo conocí como padre y me enseñó y me dijo, yo no soy un jefe, la iglesia no es una compañía y tú no eres mi empleado. Yo soy un padre, tú eres mi hijo y esta es mi casa. Así que eso me dio una perspectiva de poder ir donde él y darle acceso a áreas débiles y áreas que producían mucha vergüenza en mi vida y que él comenzara a reconstruir todo lo que hoy día es hoy. La etapa de mi padre ha sido sumamente importante en mi vida porque define lo que es la esencia de la palabra que hoy día predico. Para mí fue muy duro cuando pequeño, ver todos mis amigos desarrollándose con sus familias y sus padres y yo no tener a mi padre cerca de mí. Claro, él era muy joven cuando se casó con mi mamá y es la víctima probablemente de otra víctima. Así que nunca lo culpé, nunca lo hice responsable, sino que entendí sus circunstancias. Pero fue una petición que había dentro de mi corazón. En el mejor momento de mi vida me encuentro como pastor asistente en mi iglesia, como maestro de escuela dominical, desarrollando un proyecto de música. Le dije a Dios, yo necesito involucrar a mi padre en mi vida y necesito que él sepa que yo lo amo. Pero yo quiero decírselo con mi propia boca, nunca se lo he dicho. Y yo necesito que él sea parte de mi familia. Y pensando que esta petición era insignificante para Dios, un día estando en mi apartamento sonó el celular y llamó a mi papá. Y desde ese momento en adelante comenzó un proceso de restauración hasta el punto donde he ido a ministrar con mi papá, a predicaciones y a conferencias donde hay hombres que han pasado por la misma etapa. Él está sumamente orgulloso. Y yo creo que de todas las cosas que me podían dar en la tierra, si volviera a nacer, le pediría a Dios que me permitiera tener un encuentro con mi padre nuevamente. Él hoy día es mi mejor amigo, me lo involucro en mis etapas ministeriales. Y quisiera escribir en el futuro un libro, un libro que le llamaría Padre Pródigo. En vez de hijo pródigo, padre pródigo, y así escribiríamos él como padre, yo como hijo, y ahora como abuelo y yo como papá. Hay una historia maravillosa de restauración. Aunque la dure se golpeando tu camino, mientras intentas levantarte confundido, no temas, Dios está contigo. Cerca de mí nace de una inquietud que tuve en mi corazón. Cuando aprendí que el concepto que tenemos de Dios en nuestra mente es fundamental para desatar los resultados que esperamos en nuestros momentos de dificultad en la vida. Si el concepto que tenemos en la mente es que Dios es un jefe, pensamos que la iglesia es una compañía y que somos empleados, que vamos a reportarnos a la puerta, encontrarnos con alguien que quiere lastimarnos, humillarnos y decirnos todas las razones por las cuales somos imperfectos y Dios no puede contar con nosotros. El problema es que en la Biblia no encontré la palabra jefe, pero encontré la palabra padre. Y la diferencia entre un padre y un jefe es distinta. El jefe obliga, el padre estimula. El jefe manda, el padre acompaña. El jefe tiene deseo de que la compañía crezca a cuesta de los empleados. El padre tiene deseo de que sus hijos alcancen mayor territorio que el que él ha alcanzado. Por eso es que Dios no es un jefe, la iglesia no es una compañía y yo no soy su empleado. Dios es un padre, la iglesia es su casa y yo soy su hijo que voy a encontrarme con un padre que quiere sacar lo mejor de mí. Y tener un concepto adecuado me permite ver a Dios como un lugar de descanso. Cuando encontré el Salmo 55, verso 22, que dice, Echa sobre Jehová tu carga que él te sustentará. Me di cuenta que Dios está más interesado en trabajar en las áreas débiles de mi vida, porque las áreas fuertes no le impresionan. Mis talentos no le impresionan, son el resultado de la gracia y el favor que él ha tenido. Pero él desea trabajar en el no puedo de mi vida, en el no sé cómo hacerlo, en el no sé cómo empezarlo. Y de ahí sale el tema, cerca de mí, que me da la oportunidad de decirle, gracias por estar interesado en mi debilidad. Porque en mi debilidad tu poder se perfecciona. Está cerca de mí, aunque no soy perfecto. El primer disco, Un Nuevo Ser, se escribió como una biografía. Era una radiografía de mi vida. Era como entendiendo de dónde vengo, reconozco dónde me encuentro y si hacia dónde me dirijo. Pero cerca de mí se escribió como un libro, capítulo a capítulo. Tuve que atravesar por una de las universidades que Dios tiene, que transforma nuestra capacidad de saber esperar, transforma y pule nuestra fe, que le llamo la University UDD. Bueno, en español es Universidad de la UDD, que traducido es Universidad del Desierto. Y creo que todos hemos pasado por esa universidad, donde nos encontramos en el hambre para conocer al Dios que alimenta, la sed sirve para conocer al Dios que da agua, la traición sirve para conocer al Dios de la justicia, la soledad sirve para conocer al Dios que acompaña. Y cada etapa que atravesamos es una oportunidad donde Dios tiene para escribir una nueva página y un nuevo capítulo en mi vida. Lo conocemos en diferentes facetas. Y cuando escribo cerca de mí, lo escribo como libro. Fue un proceso de dos años. Fue muy duro porque conocí lo que era el cansancio muy de cerca. Conocí lo que era la sed muy de cerca. Y sobre todo el silencio de Dios. Nunca lo había conocido como en esa etapa. Así que, canción por canción, fue capítulo por capítulo que fui describiendo lo que sentía en medio de la adversidad. Y eso me dio la oportunidad de experimentar lo cerca que me estaba en el día. Y de alguna manera, lo mucho que me amaba cuando yo le decía la verdad. Mi oración cambió mucho al escribir esto también. Y mis palabras también. Al decirle constantemente de gracias, fue entrar cerca de Cristo, aunque no se lo entiende.